Los grandes profesores de nuestras escuelas de ingenieros industriales vuelven a ser los protagonistas de nuestra programación educativa en la serie Vidas Académicas en Ingeniería Industrial. Esta decimoprimera entrega va a ser distinta a las diez anteriores. Durante los dos próximos programas rendiremos homenaje a un profesor que ya nos dejó hace algunos años. José Domingo Zamanillo fue catedrático de la Escuela de Industriales de la Universidad Politécnica de Valencia. Allí forjó una cantera de profesores dentro del campo de la ingeniería de fabricación. Algunos de ellos van a recordar su figura en estos programas junto al catedrático de proyectos de ingeniería de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED, Miguel Ángel Sebastián. En esta ocasión, la serie Vidas Académicas en Ingeniería Industrial de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UNED va a tener como protagonista a un profesor de nuestras escuelas que ya no está con nosotros. Se trata del catedrático de la Universidad José Domingo Zamanillo Cantoya que desempeñó su actividad académica en la Escuela de Industriales de la Universidad Politécnica de Valencia a lo largo de 35 cursos académicos entre los años 1971 y 2005 en que se jubiló. Y que ha creado una importante escuela de profesores en el ámbito de la ingeniería de fabricación en las tres escuelas industriales de la Comunidad Valenciana, Valencia, Alcoy y Castellón. Se trata de una experiencia nueva en esta serie de Vidas Académicas en la que a lo largo de dos programas se va a hacer la semblanza y a reconstruir en buena medida la actividad académica del profesor Zamanillo. Para ello, en este primer programa, contamos con la presencia Fernando Romero Subirón, catedrático de la Universidad Jaume I de Castellón y Pedro Rosado Castellano, profesor titular de la Universidad Politécnica de Valencia y en el próximo programa contaremos con los profesores Jesús Egui Llinares y Juan Antonio García Manrique de los campus de Alcoy y Camino de Vera respectivamente de la Universidad Politécnica de Valencia. Y sin más dilación, vamos a empezar en el programa de hoy con la entrevista de los profesores Fernando Romero y Pedro Rosado sobre la vida académica del profesor Zamanillo. Buenos días, Fernando. Buenos días, Pedro. Buenos días. Buenos días. José Domingo Zamanillo Cantoya, nace en Tierra de Cántabras en 1935 y cursa los estudios de ingeniería industrial en la Escuela de Bilbao a finales de los años 50 y primeros 60 del siglo pasado, del pasado siglo XX, obteniendo la titulación de ingeniería industrial en 1964. Al efecto, recordemos que las escuelas de Madrid, Barcelona y Bilbao eran una misma escuela, solo que con tres establecimientos diferentes. Posteriormente, por motivos laborales, recala en Valencia, donde va a desarrollar toda su actividad, tanto profesional como académica, debutando como profesor encargado de curso en la Escuela de Industriales de la entonces muy joven Universidad Politécnica de Valencia, en octubre de 1971. Y ahí es donde entran en escena nuestros invitados de hoy. Profesor Romero, vamos a empezar por usted. Cuando usted estudió la carrera de ingeniería industrial, el profesor Zamanillo llevaba ya algunos años de profesor en la Escuela de Valencia. ¿Qué asignatura se impartía? ¿Cuál le impartió a usted? ¿En qué curso? ¿Qué plan de estudios estaba desarrollando entonces? ¿Cómo era el profesor Zamanillo? En formato libre, cuéntenos algunas de esas primeras impresiones en relación con nuestro personaje de hoy. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, si me permite, darle las gracias a la UNED por la deferencia que han tenido a la hora de elaborar este programa, que nos permite recordar la memoria de una persona tan querida, al profesor José Domingo Zamanillo. Entrando en la pregunta, pues indicar que yo conocí al profesor Zamanillo como alumno, no lo había conocido, creo recordar que era el curso 77-78. El profesor José Domingo Zamanillo impartía la asignatura de tecnología mecánica para los mecánicos en cuarto curso. Cierto es que él, cuando inició su participación en la Universidad Politécnica, lo que era en aquel momento el Instituto Politécnico, esa era la denominación que tenía, el Instituto Politécnico de Valencia, que se creó en el año 68-69, inicialmente el plan de estudios era semestral, con lo cual el profesor Zamanillo debió impartir en semestres una tecnología mecánica 1 y una tecnología mecánica 2. Pero en mi caso, yo empecé con un plan semestral, pero después del primer semestre hubo un cambio, ya un plan anual, que fue el que luego permaneció. Por lo tanto, tuve una asignatura anual de tecnología mecánica. ¿Cuál era la impresión que tuve de aquella asignatura? Pues bueno, fue muy positiva. De hecho, supongo que el hecho de que luego sea profesor fue porque el profesor de tecnología mecánica, fue en parte por la forma que se impartió la asignatura en aquel momento. Yo me encontré con una asignatura muy bien configurada, posiblemente con la referencia que he hecho antes, en los semestres anteriores no debió ser de la misma manera. Una asignatura que en su configuración era nueva, debía ser el segundo o tercer año que en esa configuración impartía, de anual, y con un nivel, digamos, científico, con un acercamiento bastante riguroso, que daba continuidad a asignaturas como elasticidad y resistencia, que ya se me impartieron de una forma muy rigurosa. La base, toda la gente lo entendíamos que era una bibliografía muy actual como base, para todos que son conocidos, el Micheletti, el Capello, el Robe. Respecto a lo que es la figura de José Domingo en la clase, yo creo que era una persona muy rigurosa y con una gran capacidad de transmisión. Se notaba que tenía el temario muy bien preparado en aquel momento. Yo, a posteriori, lo achaco con que había tenido una gran preparación de la asignatura en los cursos anteriores, preparando su oposición a la plaza de agregado de universidad, que luego, viendo su currículum, había grado al que había alcanzado el curso anterior. Por lo tanto, era muy riguroso en la presentación, muy ordenado, un método docente muy claro. Y en cuanto a lo que era su personalidad, bueno, los que lo conocemos, el profesor Miguel Ángel Sebastián también, desde el primer momento, al alumno, yo creo, los calificativos... Chocante y rompedor, ¿no? Chocante y rompedor. Yo la palabra que me surge es que marcaba distancia, es decir, respeto. Es decir, notabas una figura de una persona que te creaba respeto. No lo sé si tanto por el rigor o como las pequeñas ironías que a lo mejor podía dar alguna pregunta, pero marcaba una cierta distancia. Por lo tanto, el alumno un poco se veía cortado, un poco en la interacción, que por otra parte a veces no era muy necesario porque era muy claro. Y entonces en sus planteamientos era muy claro y la gente asumíamos desde el respeto que esos planteamientos ya no tenían ninguna discusión. Luego, evidentemente, en la distancia corta, los que hemos tenido, pues no era así. Profesor Rosado, ¿comparte estas opiniones del profesor Romero? En principio, pues casi todas, empezando por agradecer la ejecución y realización de este programa para recordarla en memoria de José Domingo Zamanillo, que evidentemente fue tanto para el profesor Romero como para mí uno de nuestros profesores dentro de la universidad y de los que nos introdujo en este mundo. Entonces, una iniciativa muy valorada, desde luego, por mi parte también. Desde luego, desde el punto de vista del profesor José Domingo Zamanillo como profesor, comparto las últimas versiones que se han estado dando. Era una figura que transmitía una seriedad con la que enseguida guardaba las distancias. Las cosas, yo digo, no hacía falta que las repitiera dos veces. Llevaba unas clases, las clases de José Domingo eran unas clases, la típica clase magistral, es decir, desarrollada en pizarra con toda rigurosidad y con todo lujo de detalles, con unas explicaciones que se entendían perfectamente. Y cómo transmitía esa seriedad, pues evidentemente marcaba una distancia con el alumnado, lo cual no quita para que muy a menudo, pues evidentemente, introdujera cuñas para disminuir, digamos, el ambiente y hacerlo más ameno. Por decir alguna anécdota, algo que continuamente, por ejemplo, manejaba en sus clases de corte de metales y demás, pues siempre estaba para hacer unas buenas prácticas de corte, se hacen, realizan con el corte del jamón. Y esas prácticas todavía son mejores si ese jamón le deja bubo. Con buen material bien se trabaja, ¿no? Quiero decir que siempre tenía esos puntos en los que hacía amena la clase. Es cierto, yo lo recuerdo, por lo menos en mi caso, que eran clases a las 8 de la mañana, a primera hora de la mañana, y bueno, pues a esa hora había que espabilarse rápidamente para seguir sus clases. Pero en cualquier caso, la última imagen, desde luego, es una persona que, unas clases magistrales, con una rigurosidad y una explicación muy clara. Sí, bueno, nos encontramos entonces en un profesor clásico, clásico desde el punto de vista universitario y clásico desde el punto de vista de nuestras escuelas industriales, que compaginaba la su actividad profesional, una brillante actividad profesional con una también brillante actividad académica, que permeabilizaba oportunamente ambos conceptos y que no servía para generar barreras entre un campo y otro, sino al revés, para buscar una sinergia entre sus dos mundos. Abusaba, por decir una palabra frecuente, de la clase magistral, que en aquella época, que no existían los medios técnicos de ahora, era la que predominaba y que de alguna manera cumplía el programa y tenía muy ordenados los conceptos y los desarrollaba de una manera eficiente y práctica. Este tipo de profesores, profesor Romero, en aquella época era predominante o ya en aquella época había más profesores de corte más universitario y menos profesional, porque en el entorno que está diciendo los primeros años 70, en otras escuelas, incluso la Escuela de Madrid, incluso la recién nacida Escuela de la UNED, había como dos formatos de profesorado, el profesorado del corte del profesor Zamanillo y el profesorado del corte más académico, más investigador en el sentido de laboratorio, grupo de investigación dentro de la universidad. ¿Cómo lo ve el profesor Romero? Cuando iniciabas el curso no sabías también cuál era, si era un profesor puramente que tenía docencia e investigación en la universidad. En aquel momento la investigación en la escuela, en la Politécnica, era baja. Empezó a iniciarse posiblemente en aquellos momentos la investigación, pero desconocía si era un profesor a tiempo completo en la universidad o a tiempo parcial, porque sus clases eran y el desarrollo muy académico y muy riguroso. Con el tiempo, claro, empezabas a notar con los días la experiencia que había y empezabas a ver que era una persona que ya gozaba de una gran experiencia empresarial y práctica. Que lo había vivido. Que lo había vivido. Por lo tanto, ese era, desde mi perspectiva, casi el valor añadido. Porque veías que era un tratamiento riguroso y que ese tratamiento riguroso tú lo vinculabas a que era necesario para el desarrollo de tu vida profesional. Que con otros profesores que habías tenido ya de otro corte, que sí que, respondiendo a la pregunta, existían, vean que eran mucho más practicones. Y yo creo que eso es una característica que a mí me marcó. El tema del rigor científico y compaginado con la vida profesional. En aquel momento, yo creo que un par de cursos anteriores al mío, la presencia de gente, de profesionales del sector industrial en la Politécnica, en el ámbito de la Escuela de Ingenieros Industriales, era superior. Vivía, en tercero, un cambio, en el que ya vinieron catedráticos de, posiblemente, muchos de la Universidad Politécnica de Madrid y de otras escuelas, como esta raza, el profesor Justo Nieto, el profesor Pedro Albertos, el profesor Pairi, muchos que vinieron. Por lo tanto, fueron profesor Ortiz Berrocal, otros profesores que ahora están en la UNED, como el profesor Vieco. Por lo tanto, en los cursos anteriores, la presencia de gente del ámbito de la empresa que venía parcialmente era superior. Por lo tanto, yo hasta aquel momento, casi todos los profesores que había tenido habían sido profesores, digamos, bastante estándar a tiempo completo. Algunos de ellos ya habían hecho investigación, estaban introduciendo la investigación en la universidad. Pero sí que es cierto que aún habían algunos profesores que venían de la empresa. En concreto, en el ámbito de la ingeniería mecánica y de los materiales, yo creo que aún se nota que cuando se creó la universidad debieron haber unos contactos con una empresa muy significativa en el sector industrial valenciano, con una tradición ya posiblemente de 40 o 50 años, que era Macosa, dedicado al sector ferroviario y de bienes de equipo. Y lo digo porque tanto el profesor José Domingo Zamanillo procedía de allí, habían algunos profesores también, lo que hoy denominaríamos asociados o colaboradores, que venían de la empresa. Tanto una parte sustancial del ámbito de la mecánica y de los materiales, el ámbito de transportes, venía de esa empresa. Yo recuerdo ahora unos cuatro profesores, dos luego se consolidaron como profesores y dedicaron a tiempo completo. El profesor Ferrer, el profesor Carlos Zeta también. El profesor Roseta, otro profesor de ingeniería mecánica, el profesor Rosselló que daba transportes, por lo tanto eran cinco. Claro, nos acercaron a la realidad de una industria que en aquel momento era puntera y que tenía mucha tecnología. Con el tiempo algunos de ellos permanecieron y apostaron por la universidad y otras personas, pues bueno, como el típico profesor asociado, luego su vida profesional hizo que se alejaran de la universidad y le daba un valor añadido importante, que seguramente luego en cursos posteriores a lo mejor ya esa visión ya se perdió. Profesor Rosado, usted cursó la asignatura de tecnología mecánica a finales de los años 80, ¿no? ¿El panorama de la escuela era el mismo que describía esa época de cambio que describía el profesor Romero o ya estaba más consolidado el profesionalismo académico, por decirlo de alguna manera? En general estaba más consolidado ya ese profesionalismo académico, pero sí que es cierto que concretamente desde el ámbito de la ingeniería mecánica gran parte de los profesores que se han citado, yo por ejemplo los tuve también como profesores, es decir, continuaban en activo y por tanto tenían esa doble faceta industrial y académica. Y además, bueno, eso era algo que se notaba precisamente por las cosas que contaban, cómo contaban las cosas y por esas experiencias que transmitían, que evidentemente otro tipo de profesorado sin esa experiencia es más complejo de transmitir. Y bueno, pues concretamente, pues Zamanillo, Rosselló, Carlos Ferrer, en el ámbito fundamentalmente, precisamente de la ingeniería mecánica, bueno, continuaban, digamos, este tipo de profesorados. En otras asignaturas, desde luego, la estructura había cambiado completamente, veía que era pues profesorado asentado con una dedicación completa, con esas inquietudes investigadoras, con otro ritmo. Profesor Romero, su tesis doctoral la dirigió el profesor Zamanillo. Su tesis doctoral, creo recordar incluso que estuvo en su tribunal, que fue en enero del 85, una víspera con una gran nevada por media España. ¿Cómo era el profesor Zamanillo como director de tesis? Porque es una actividad muy diferente al normal de profesor o de profesor profesional. ¿Cómo era el profesor Zamanillo en esa faceta director de tesis? ¿Qué aprendió de él, aparte del hecho físico de que dirigiera su tesis? Bien, si acaso antes, cuando intervenía el profesor Rosado, me venía también a la mente un pensamiento, que desde el primer momento, aún siendo un profesor que compaginaba la vida académica con la vida profesional, resulta que tuvo muy claro cuál era el modelo de universidad que se necesitaba. Y yo creo que el que yo entrara a la universidad fue porque tuvo muy claro que se necesitaba profesores a tiempo completo, que desarrollaran desde la universidad una labor de investigación y que pudieran también estar en el ámbito del desarrollo tecnológico y de la asesoría a la empresa. Por lo tanto, eso es algo que yo aprendí desde el primer momento. Y podía haber apostado por un modelo contando con profesor a tiempo parcial, y sin embargo, a los que entramos como profesores a tiempo completo siempre tuvimos su apoyo y su prioridad de promoción académica estaba vinculado a los profesores a tiempo completo frente a lo que pudieran ser profesores a tiempo parcial. Yendo al tema de la tesis, su dirección era complicada porque era una persona muy ocupada, por lo tanto, no era el típico director que a veces el profesor a tiempo completo está trabajando, que está más asequible y que vas desarrollando casi continuamente. Además, el tema de tesis, yo creo que en parte el que él me pudiera ayudar desde la experiencia práctica fue vinculado a lo que era la fabricación flexible en el ámbito del mecanizado, pero estaba basado bastante en métodos numéricos. Por lo tanto, en lo que es el desarrollo de la tesis, una gran parte de lo que era la metodología la tuvimos que trabajar con asesoramiento y ayuda de otros profesores de otras áreas. Pero lo que sí que aprendí era el rigor el rigor en el que teníamos que desarrollar. De hecho, uno de los aprendizajes que tuve incluso fue en el periodo inicial cuando se leó posiblemente la primera tesis que dirigió el profesor Zamanillo. Y fue un poco en la interacción que yo ya tuve entre el profesor Broseta y el profesor Zamanillo y la necesidad de ser riguroso a la hora de exponer los contenidos y la dificultad que tiene el exponer contenidos de una forma sintética, la necesidad de trabajarlo y de prepararlo con rigurosidad. Por lo tanto, yo si aprendí algo con él es rigor a la hora de exponer tanto en la memoria, digamos que en las correcciones, la justificación de todos los elementos, como la parte de la presentación de que alguien que ha trabajado mucho tiempo, la dificultad que tiene para mostrar en una presentación el resumen de todos unos años de desarrollo y la necesidad de cuidar estos aspectos. Al hilo de la primera parte de su respuesta, yo creo que cabe destacar la capacidad de crear escuela que tuvo el profesor Zamanillo. De hecho, allá por los últimos años 80, más o menos cuando leyó la tesis, pues en el mundo de la ingeniería de fabricación, en las escuelas industriales, la tecnología mecánica en España habría en torno a 50 personas. Y ahora si miramos las tres escuelas que estamos un poco viendo, de Castellón, Valencia y Alcoy, pues ya estamos hablando de 20 y tantas o 30 y tantas personas. Eso no sale de la nada. Yo creo que si no hubiera habido una apuesta fuerte en aquel entonces por ir a profesor profesional y a ir preparando gente, dirigiendo tesis y creando escuelas, no se hubiera conseguido. ¿Cómo lo ve el profesor Rosado en todo este proceso? ¿Y cuál es el liderazgo que tuvo el profesor Zamanillo al respecto? José Domingo Zamanillo tuvo esa idea de que el profesorado tenía que ser a tiempo completo y desde luego favoreció enormemente el que hubieran profesores con dedicación a tiempo completo. prefería el tiempo completo que el tiempo parcial. Hay que tener también en cuenta que el profesor Zamanillo se incorporó con una dedicación completa sobre el año 92. Eso coincidió con la puesta en marcha de los planes de estudio que supusieron un importante cambio entre otras cosas para nuestra área con la creación de bloques de intensificación en producción, etc. Y desde luego el profesor Zamanillo estuvo continuamente intentando que en la puesta en marcha de ese plan de estudios pues recoger e incorporar nuevos profesores todos ellos a tiempo completo. Durante esos años, 90, quizás hasta finales del 99, 2000 toda la época en la que se produjo de hecho un gran crecimiento de la unidad en la que, repito, José Domingo tuvo una importancia vital porque era lo que quería, la idea de universidad que tenía. Ya estamos en los últimos minutos del programa de hoy y también ha aludido ya a la fase final de la actividad académica del profesor Zamanillo. Yo quería recordar en este momento al menos dos reconocimientos que tuvo, uno de ellos informal que consistió en una comida celebrada el 5 de julio de 2005 en un restaurante típico de paellas de Valencia en el que, aparte de cuatro profesores de la Universidad Politécnica Valencia, entre los que se encontraban ustedes dos, se plazaron el profesor a Valencia los catedráticos Sánchez Pérez García de la Universidad Politécnica de Madrid, el profesor García Lomas de la Universidad de Sevilla, el profesor Faura de la Politécnica Cartagena, el profesor Torres de Zaragoza, el profesor Vivanco de la Politécnica de Cataluña y yo mismo de la UNED. El segundo reconocimiento fue la condición del premio a la Sociedad de Ingeniería de Fabricación del año 2005, sociedad que preside actualmente el profesor Fernando Romero. Bueno, en estos últimos minutos y en formato libre, yo quería que me hicieran un breve resumen de estos reconocimientos, de posibles otros que tuviera en la Universidad Politécnica de Valencia y quizás un poco, pues, hacer alguna frase sobre el legado científico que para ustedes tiene el profesor Zamanillo. El profesor Romero, por ejemplo, pide usted, por eso de que es algo más mayor. Muy bien. Recuerdo muy gratamente aquella comida, ¿no?, a la que, bueno, que fue una comida por sorpresa, recordar, y por lo tanto que hubo de alguna manera que engañarle, ¿no?, que engañarle, ¿no?, y buscar un motivo por el cual yo me desplazaba a Valencia y quería comer con él, ¿no? y, bueno, cuál fue la cara de sorpresa cuando se encontró a muy buenos colegas, que también muy queridos para él. Yo creo que fue un momento emocionante, yo por lo menos así lo viví con las expresiones, aunque él trataba luego de quitarle importancia y, bueno, no entendía el por qué. Y, bueno, y como siempre, cada vez que te juntabas con él, como era, yo creo, un gran polemista, pues acabábamos, ¿no?, siempre alrededor de cualquier motivo, pasando una jornada muy agradable. También fue grato para mí formar parte del grupo de profesores que promovimos el reconocimiento del premio de la SIF y yo creo que en ese caso yo tuve ocasión de llamarle y de decirle que teníamos esa iniciativa. También tuvo una acogida muy favorable y yo creo que el hecho de que formara parte de un tándem junto con el profesor Ángel María Sánchez Pérez para él fue muy gratificante. Yo creo que si, con esto que no nos gusta a los tecnólogos, hablar un poco de la trazabilidad, todos estaremos de acuerdo que si tenemos que buscar la trazabilidad un poco de lo que somos hoy en día, posiblemente nos encontramos a las dos figuras. Que seguramente el profesor Sebastián tiene conocimiento de ellos dos antes que la tuve yo y por lo tanto Ya me está llamando mayor el profesor Romero desde luego poca educación. Y como los dos debieron compatibilizar el tema desde dos visiones desde la empresa y una visión más académica pero sin embargo muy unidos siempre y con una idea común. Muy común y como respetaba José Domingo Zamanillo esa visión que el profesor mutuamente esa visión de la universidad más profesional de tiempo completo. Profesor Rosado una última frase Pues quizá sobre todo remarcar la última idea que estaba indicando el profesor Romero junto con Sánchez Pérez supusieron un importante cambio en lo que por lo menos es nuestro ámbito de actuación nuestra unidad de conocimiento y supusieron un cambio en cuanto a esa rigurosidad la forma de tratar los temas etcétera que yo creo que ha perdurado hasta hoy e incluso yo casi ya hoy por hoy diría que estamos siendo ya casi en sentido contrario estamos perdiendo pero bueno desde luego remarcar esa idea. Pues muchas gracias profesor Romero profesor Rosado por haber venido a los micrófonos de la UNED de la Escuela Técnica de la Universidad de la Universidad de la Universidad para hacer este primer programa de semblante al profesor Zamanillo. Agradecer la iniciativa por acercarnos a esta persona tan entrañable la figura del profesor Zamanillo. Muchas gracias. Efectivamente. Muchas gracias. Hasta aquí este primer programa que hemos dedicado a recordar la figura del profesor José Domingo Zamanillo. Como hemos escuchado la próxima semana otros dos profesores discípulos suyos nos visitarán para seguir rememorando su trayectoria dentro de la serie Vidas Académicas en Ingeniería Industrial. Efectivamente. Gracias por ver el video.